Vamos a ver cómo pasar una orden de compra o de venta de CDRs. Si nosotros en Bull Market nos vamos a cotizaciones y después buscamos el panel de CDRs, vamos a ver que acá están cotizando todos los CDRs que actualmente tenemos en el mercado. Supongamos el caso de Apple, que es el primero. Vemos que el último precio fue $2.020 pesos, quieren comprar en $2.013,50 y quieren vender en $2.020. Para pasar una orden tenemos que irnos a operar, cargar orden, y tenemos que elegir BIMA, elegimos compra, buscamos al CDR de Apple, y lo que tenemos que seguir en los CDRs es el ratio, porque solamente se pueden comprar a través de ratios que están estipulados, están en la página del Comafi. Yo los tengo acá, les dejo la página en la descripción del video. Buscamos Apple. Acá, como ven, Apple tiene un ratio de 10 a 1. En la penúltima columna están los ratios. ¿Qué quiere decir 10 a 1? Que podemos comprar 10, podemos comprar 20, pero no podemos comprar 11 o 21. Siempre tiene que ser la compra de 10 en 10. Entonces, al momento de pasar la orden, como mínimo tenemos que comprar 10. Por ejemplo, pasamos una orden de 10, y quieren vender en este caso en $2.019. Ponemos $2.019. O sea, como mínimo necesitamos $20.000 pesos para poder comprar Apple, porque no podemos comprar un CDR. Tenemos que comprar 10. Y una vez que cargamos el precio y cargamos la cantidad, vamos a ver que el importe son $20.000, le deberíamos dar enviar y pasar la orden. Después tenemos que chequear desde el estado de orden, o sea, entrando en operar, estado de órdenes, si la orden realmente se hizo o no. Acá podemos ver el estado. Acá a la derecha nos va a aparecer si está aceptada, si está operada, si está activa, si fue rechazada, porque tal vez pasamos, en vez de cantidad, pasamos 11 y no pasamos 10, y no sabemos por qué nos va a estar rechazando. Bueno, muy probablemente sea por el ratio.